Supongo que los de McDonald's y los del Kentucky no, los nueve no son. Y volvemos a lo mismo, no dejar grabar a periodistas que aunque están atados por sus empresas estaban haciendo a lo mejor entrevistas o grabando cerca de donde estábamos, se han dirigido a ellos a veces en actitudes violentas para que dejaran de grabar. Volvemos a lo de la dictadura. Eso tampoco lo han dejado hacer en algunos casos. A unos periodistas extranjeros le impidieron identificación. No sé qué imagen tienen en el país, pero en el exterior. Pero están dando una imagen que no lo merecemos como pueblo. Yo no quiero estar en una dictadura. Otro punto. Uno es quiero, y creo que queremos todos y todas, una explicación.